Estamos en la institución educativa Eustaquio Palacios en la ciudad de Santiago de Cali para recibir el año escolar. El proceso de la matrícula fue muy fácil, no hubo inconvenientes, vinimos acá, lo matriculamos. Darles un mensaje de bienvenida y sobre todo de mucho apoyo y afecto, que pensamos que es lo más importante que se preparen no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal. Hacer que ellos se sientan bienvenidos, que sientan que ese es su segundo hogar, que la profesora tiene muchas cosas preparadas para ellos y que ellos puedan cumplir todas sus expectativas. Y es un deber de nosotros como padres darles ese aporte, gozando con el aporte que nos hace el gobierno para que los niños no se queden sin estudios. Me gusta aprender, sí estoy feliz. Darles la bienvenida a los niños de transición para que dejen una marca en el mundo y en sus vidas. Contamos contigo porque contamos con cada uno de ustedes para que sigamos uniéndonos y concretando este sueño. Recibimos esta semilla que la institución quiere en cada uno de los seres que el día de hoy comienza. Bienvenidos a este año 2020. ¡Contamos contigo!